Era una tarde Triste y sin sol La lluvia semejaba a mi llorar La pena me invadía el corazón Te ibas para siempre de mi lado Después que te entregué mi corazón La parte más bonita del amor La parte más sincera de la vida Te ibas sin decirme Ni un adiós Rezaré Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera De tal manera como yo te quise a ti Rezaré Porque tus sueños sean siempre realidad Para que nunca Nunca sufras De tal manera como estoy sufriendo yo Ay, mija Y siempre le voy a pedir a Dios Que te vaya bonito Y que nunca sufras Como estoy sufriendo yo Osvaldo López Rezaré 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 Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que nunca, nunca sufras De tal manera como estoy sufriendo yo